¿Qué tal? Muy buenos días. Y en nuestro país las manifestaciones por el 1 de mayo han estado marcadas por la polémica sentencia de la manada. En Madrid, Barcelona o Pamplona, el rechazo a la condena y el apoyo a la víctima han protagonizado cánticos y pancartas. Es miércoles 2 de mayo y vamos a ver cómo se presenta el día. La polémica contra la condena por abusos sexuales contra los integrantes de la manada ha marcado muchas de las manifestaciones de este 1 de mayo. En lo político, algunos partidos de la oposición y asociaciones de jueces y fiscales piden la dimisión del ministro de Justicia tras sus declaraciones sobre uno de los magistrados del caso. Nosotros nos marchamos ya, les dejamos con espejo público con Íñigo de la Serna, ministro de Fomento. Nosotros volvemos mañana a las 6 y cuarto para contarles toda la actualidad del día. Muchísimas gracias por acompañarnos y que disfruten del día. Hasta mañana. Hasta mañana. Muy buenos días. La huelga a la que no se han sumado los sindicatos mayoritarios coincide con una intensa jornada de interrogatorios en el Tribunal Supremo. Hoy están citados el exconseller Santi Vilan y los Jordis y, si hay tiempo, la expresidenta del Parlamento, Carmen Forcadell. En las últimas horas, el rey ha lanzado precisamente un mensaje a los independentistas. Muy buenos días. Seguimos en directo en las noticias de la mañana. La huelga a la que no se han sumado los sindicatos mayoritarios coincide con una intensa jornada de interrogatorios. En el Tribunal Supremo. Hoy están citados el exconseller Santi Vilan y los Jordis y, si hay tiempo, la expresidenta del Parlamento, Carmen Forcadell. Gracias, de Nébola. Nos marchamos. Se quedan ya con Espejo Público, pero nosotros volvemos mañana a las 6 y cuarto para contarles toda la actualidad en directo. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. La campaña de las elecciones autonómicas municipales y europeas continúa. Los candidatos de los partidos a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid se han dado cita en esa pradera de San Isidro. A ritmo de Chotis han llamado a la movilización y al voto útil de su electorado. Después de seis horas de tensión, la pareja trincherada en la azotea de su casa de Las Palmas se ha entregado a la policía. Amenazaban con prenderse fuegos y los servicios sociales no les devolvían a su bebé. Era la séptima vez que les quitaban la custodia de uno de sus hijos. En el pueblo más endeudado de España, cada vecino debe 12.000 euros. Se llama Vallada, está en Valencia, a 75 kilómetros de la costa, pero allí se proyectó un astillero, una escuela de vela y un hotel. Ahora no tienen ni para apagar la luz. Están arruinados por culpa de ese mega complejo de ocio.